Buenas noches, me llamo Yara Lee. Hoy he hecho una película que se llama Stalking Chernobyl, Exploración Después del Apocalipsis. Es un documental que examina la cultura clandestina en la zona de exclusión de Chernobyl, tres décadas después del desastre nuclear más infame del mundo. En la superficie, esta es una película sobre turismo de aventura. Creemos que fuera interesante y emocionante para la audiencia, pero la usamos como entrada a algunos temas muy importantes. Hice esta película con la esperanza de que planteara preguntas más profundas sobre el turismo de desastres, como tratamos de los sitios de tragedias históricas y sobre el uso de la energía nuclear en una era de cambio climático. Una pregunta clave que guió mi pensamiento al hacer esta película fue ¿deberíamos convertir los sitios de desastres mortales en destinos de peregrinaje internacional? Otro tema de intenso debate fue la seguridad. Algunos expertos consideran la energía nuclear una fuente de energía con bajas emisiones de carbono. Pero otros argumentan que genera tanto desperdicio nuclear que anula cualquier beneficio. Bueno, mantenemos vivo el movimiento de resistencia a través de nuestra organización Culturas de Resistencia. Aprovechen.